Y que los papas lleven estas cosas, ¿eh? ¿Qué cosas? Pues yo aquí voy a ir deprisa, porque no quiero leer todo lo que pone. Sencillamente vamos a ver imágenes donde precisamente se muestran estas simbologías de las cuales ya hemos estado hablando hasta aquí. Y van apareciendo en distintos ornamentos, tanto de alumbrado público como de edificios. Aquí tenéis los postes antiguos del alumbrado público de Santiago, centro. Tienen cinco figuras muy parecidas a la estilización de una piña conífera, especialmente la del centro, arriba. Pero vamos a ir viendo cómo aún hay más que todo esto. Se nos habla del caduceo de Mercurio, el bastón de Osiris, también lo que antes decíamos en la plaza del Vaticano. Pero ahora estamos también, ya veis, en Santiago, Santiago de Chile. Y mirad qué va apareciendo. En edificios, no me refiero a la paloma, me refiero a lo que hay arriba, que es una piña, una vez más. Y una vez más, ¿qué veis alrededor de la piña? Flanqueándolo en cada extremo. Una misma forma geométrica que mira hacia la piña. Aquí vais viendo en imágenes, en distintos lugares. Y todo esto, bueno, debe ser sencillamente un adorno que hace bonito y ya está. O es que quizás todos sus constructores saben algo más, pertenecen a algo que conocen los designios de todo esto, sus simbolismos, sus significados. Ya veis, detalles por todas partes. Ciertamente, algunos pueden hacerlo para que quede bonito, pero otros evidentemente no. Mientras voy pasando imágenes y mirando todos los detalles, en lugares que te tienes que fijar mucho, porque si no, te pasaría totalmente desapercibido. Y en lugares que ya veis, incluso están altos, ¿no? Que es difícil de ver, pero continuamente hay esa ornamentación. Además, aquí la piña con esta forma que sale como si fuese una flor de lis. Que ya sabéis que también simbologías masónicas y todas ellas inspiradas en el templo de Salomón. Curiosamente, una vez más, Satanás plagiando las cosas de Dios. Que hay personas que pueden decir, no, pero claro, es que esto es anterior. Hay muchas cosas, no esto, pero muchos otros, en otros lugares, hay cosas que son anteriores al templo de Salomón y al tabernáculo que Moisés construye por orden de Dios. Pero recordemos que Moisés lo construye todo así, ¿por qué? Porque sencillamente hace copia del modelo que se le muestra, que le dicen que es el que está en el cielo, el original. Y él aquí hacía una copia. Entonces, Satanás, antes de todo eso, que hace con la humanidad transmitirle los conocimientos y todas estas simbologías que ya están en el cielo y que Dios tiene y que, como siempre, Satanás copia, plagia y se lo pone, como no, a lo suyo. Luego les da algún cambio de connotación y con conocimientos que parecen tan místicos y que van más allá de la conciencia y que pueden hacer que los hombres sean tan inmensos en su conocimiento, llegar prácticamente a ser dioses, pues sencillamente les está colando la adoración satánica y ellos no tienen ni idea. De todo esto veremos también algo al final. Ahora nosotros aquí vemos también símbolos satánicos y paganos en el catolicismo y en el Vaticano. Mirad aquí precisamente el famoso crucifijo, la cruz torcida o partida, con ese Cristo esmirriado que ya hemos mostrado varias veces, y que ya veis que al pie de la cruz, ¿qué hay? La piña. Bueno, pues este es el famoso crucifijo, que ya sabemos que precisamente fue un crucifijo totalmente satánico. Pues nos damos cuenta que este báculo ha ido pasando, este crucifijo, por distintos papas, todo satanista, y aquí, bueno, aparecen distintas simbologías, ya visteis también, esto trajo muchas habladurías precisamente, sobre esta cruz invertida que había en este trono del Papa Juan Pablo II, y que el Vaticano evidentemente decía, no, es que claro, como él es el representante de Pedro, pues es que a Pedro lo crucificaron cabeza abajo, y así explicaban el por qué había ese crucifijo puesto hacia abajo, ¿no? En fin, ya sabéis que esto es precisamente utilizado en satanismo. Luego aquí nos van mostrando también distintos símbolos paganos de adoración al dios Sol, en la mitología mesopotámica, y aquí nos dice el símbolo del dios Sol, Samash, usado en la adoración satánica en la era babilónica, la mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es simbolizado por el octuple sendero hacia la iluminación. De esto hemos estado hablando tantas veces de por qué los campanarios góticos son precisamente de ocho puntas, por el asunto del cosmos, cuestión universal. En las imágenes siguientes puedes observar la simbología oculta en el Vaticano, como también en otras formas de adoración al Sol en distintos objetos utilizados. Y, bueno, esto ya lo hemos hablado al principio de la conferencia, y también en la conferencia número 1, 2, etc. Aquí aún más simbologías. ¿Cómo no? Y aquí también, como nos dice, una semejanza increíble, la de la tiara, corona, y de los colgantes de la tiara entre el antiguo rey pagano Ashurnasir Pal II, a la izquierda, y el papa Juan XXIII, a la derecha, que ya sabéis que era un caballero rosa cruz, y que veía marcianitos y hablaba con ellos en el mismísimo Vaticano. Y esta imagen me gustaría que también os quedase bien clara. Nos dice aquí el uso de la mitra de los antiguos sacerdotes paganos en honor al dios pez Dagón, falso salvador. También se puede observar la representación moderna de los hombres pez, rociando agua bendita tal como lo hacían los antiguos sacerdotes paganos. Ya sabéis que hacen precisamente los papas, obispos y demás. Agua bendita, rociada, ¿y qué llevan en la cabeza? Pues lo mismo, ya lo veis. Como un pez con la boca abierta, lo mismo. Y lo que yo quiero que veáis claramente aquí, y que recordéis, es la imagen de lo que se ve como dibujo, que se ve a ese señor a la izquierda con una cabeza de pez, a la derecha otro señor, que señalan justo en medio, a ese famoso dibujo o representación de lo que parece un águila, o un algo volando, ya sabemos lo que es. Pero también mirad qué hay debajo. ¿Os dais cuenta qué es esto? Parece un árbol de Navidad, ¿eh? Pero, ¿os habéis dado cuenta de antes cuando os he dicho vamos a mostrar un vídeo sobre esa imagen al final de todo, si nos da tiempo? Que se veían distintas conchas, ¿verdad? Es lo mismo, mirad. ¿Os dais cuenta? Abajo este arbolito, ¿y arriba el qué? Lo mismo. Siempre es lo mismo. Pues bien, mirad ahora con más detalle algo que también explicamos en su momento, en la plaza de San Pedro, a la izquierda el órgano sexual femenino, representado así, el órgano sexual masculino, que es el obelisco, y el gran acto sexual en medio de la plaza de San Pedro. Bueno, sí, es que es fuerte, pero realmente es así. Una cosa tan pagana y satánica como un obelisco de Egipto puesto allí. ¿A quién se dirige el Papa cuando sale? En la logia, en el balcón de San Pedro. Y mira hacia allí delante, hacia lo que veis ahora. Nosotros lo mostramos en su momento, en la tercera conferencia, cuando hubo el cambio de Papa de Juan Pablo II a Josef Ratzinger. ¿Que el Papa mira a la gente o mira a algo más? Pues bien, además, mirad cómo sube el crucifijo, con la piña, hasta una cierta altura. ¿Y él hacia dónde se dirige? Hacia el obelisco. La foto es clarísima. Todo está lleno de simbologías satánicas. Y todo esto tiene una razón de ser. Esto no es cristianismo, por más que ellos nos lo quieran vender así. Luego aquí nos va dando más detalles. El símbolo satánico de adoración al dios Sol, Baal Haddad, como la semiluna del dios lunar, Nanna, se pueden observar en los mostrances del Papa. La media luna. Qué curioso, la media luna. Que además, ¿quién utiliza la media luna? El mundo musulmán, ¿verdad? ¿Os dais cuenta de la raíz de las cosas? No son creencias auténticamente divinas, sino que son engaños hechos de un modo impresionante, que a través de los símbolos ya nos damos cuenta a quién están sirviendo. Y ellos están totalmente engañados. Pero bien, de eso se trata. Una religión que llegue a muchas personas, tiene que decir cosas muy ciertas, con cosas que verdaderamente van a ser no muy ciertas. Pero es la forma de pasar conocimientos de un pueblo a otro, con el paso de los años, a las gentes, pero que la mayor parte de gente no se va a enterar de nada. Va a tener una creencia, pensándose que eso es cierto, cuando en verdad, todo va dirigido a una duración que es precisamente la de Satanás. Y eso es realmente fuerte. En fin. Y aquí tenemos también el símbolo pagano del pino cónico, de los dioses sumerios. También se puede observar en el Vaticano. Nos vamos viendo imágenes continuamente por todas partes. El pentagrama, que ya hemos visto también, con la cabeza de Méndez, la cabra. Y esto está en iglesias católicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!